5 4 3 2 carameles y bolitas hoy es el cumpleaños de magnus carlsen y además se jugó la cuarta partida del campeón mundial de ajedrez y hay que reconocer que pues hubiera sido un buen regalo para magnus ganarle a nepomiachi esa partida el jugando blancas o sea magnus jugando blancas pero nepomiachi tiene otros planes en la vida y no le permitió esa alegría y vamos a ver la partida fue interesante fue bastante rápida y después en en algunos comentarios que hizo magnus carlsen probablemente en la conferencia prensa que no he escuchado no me ha tocado ver el vídeo al respecto dice magnus que la apertura que le jugó la defensa que le jugó este hombre este ya nepomiachi estaba contemplada entre sus planes es decir no hubo ninguna sorpresa al respecto y bueno vamos a ver cómo fue la partida y magnus lleva blancas y ahora jugó e4 en la segunda partida donde jugó de 4 jugó una catalana y se volvió una locura tuvo que entregar eventualmente la calidad y después no no acertó nepomiachi a jugar con precisión y magnus sacó un empate con relativa facilidad tenía un caballo muy fuerte en fin no es fácil no en los comentarios de esa partida los mismos jugadores dijeron que eso era un caos y no no entendían muy bien qué estaba pasando no bueno pero en este caso magnus juega e4 cambia el plan y nepomiachi le contesta con e5 juega magnus caballo f3 y caballo f6 la defensa rusa rusa o petrov no que el especialista básicamente en la elite es caruana y que no se la nadie se la juega o casi nadie se atreve a jugársela porque caruana es un verdadero conocedor de esta línea y bueno magnus jugó caballo por e5 y le jugaron d6 y aquí y aquí ese es el punto en magnus desde luego es el campeonato del mundo no yo he estado viendo la jugada caballo por f7 que es un gambito feroz y incluso se le ha visto jugar a jugadores como topaló creo que se lo jugó a cram y que en alguna partida creo short también lo ha jugado es decir no es tan fácil no pero cuando se está jugando aunque en un campeonato del mundo tampoco se puede arriesgar tanto no si fuese un torneo de 14 rondas con diferentes jugadores como wick and sea o alguno de esos torneos bueno pues a lo mejor uno puede arriesgar una partida y eventualmente perder no pero aquí no se puede dar nadie el lujo de arriesgar tan fácilmente y menos en el cumpleaños en su cumpleaños 31 magnus no pensaba probablemente en jugar el gambito con un caballo por f7 y decidió pues quitarlo no de jugar un caballo por b4 y d4 y d5 esto se ha jugado infinidad de veces y la línea principal es alfil de 3 o también c4 creo que se juega alfil de 6 en roque corto en roque corto y c4 bueno esto se también se juega muchas veces c6 hay que defender el peón no desde luego comer no se puede porque el caballo queda en defenso y magnus jugó torre e1 alfil f5 para defender el caballo no estaban perdiendo un peón y juega dama b3 y entonces aquí ya amenaza dama por b7 yo creo de todas maneras que quita el jugar no se puede jugar esta directamente con la idea de que el alfil no salga tan fácilmente porque me como este peón y después jugar torre 1 a lo mejor o sea el cambio de de orden podría ser beneficioso no estoy seguro no no sé pero bueno magnus cuba muy seguro torre 1 alfil f5 dama b3 dama d7 caballo c3 y ojo porque ahora la amenaza es jugar alfil por caballo no entonces aquí le jugaron caballo por c3 y ahora el alfil está en defenso magnus tuvo que jugar alfil por f5 dama por f5 y b por c3 no le preocupa a magnus quedarse con los peones doblados porque los va a doblar eventualmente con el peón por peón no entonces además permite de alguna manera una posibilidad de sacar el alfil por acá en algún momento y abrir otra columna tratando de atacar entonces después de de b por c3 la recaptura el caballo hay que defender b7 y stockfish y todos los engines que vi en ese momento que era básicamente stockfish y ethereal me parece es otro que estaba por ahí viéndolo juegan b6 que dice que es la mejor todas las demás le da ventaja al blanco b6 igualdad absoluta aquí no pasa nada magnus juega entonces c por d5 y c por d5 y entonces como podrán ver la idea de magnus es quizás quedarse atacar contra el peón aislado si e irse en final idea de sacar el caballo en un momento dado puede ser con la idea de meterlo acá no puede tomar por torre 5 y se perdería el peón de d y entonces aquí jugó dama a b5 y es muy curiosa esta posición porque caballo de 7 pierde por dama c6 ataque al alfil el alfil no puede venir acá no puede venir acá no puede venir acá no puede comer peón no puede venir acá y si se defiende con dama a f6 por ejemplo pues me como el caballo entonces estaría perdiendo pieza y esta jugada que tiene el truco de jugar si dama por peón alfil por peón jaque y torre por dama aunque sería más o menos como este se de todo se defiende con rey h1 se evita el jaque y ahora se pierde pieza no no se puede sacar el alfil porque no hay ningún lugar donde ponerlo y la torre está perdiendo entonces dama b5 amenazaba dama c6 que si el caballo se quitaba que podría ser muy fuerte pero nepomiachi jugó dama d7 diciéndole a magnus karsen bueno pues qué tal irse un final y cambiar damas no y magnus es una muy buena jugada que me parece que es muy interesante porque juega a 4 y a 4 lo que quiere es que después del cambio de damas el peón va a ir a b5 y van a ser dos peones contra uno pero este peón detiene a los dos peones vamos a ver cómo se jugó jugaron dama por b5 a por b5 y a 5 antes de que de que pase otra cosa el negro se quiere evitar todas las dificultades acá se puede capturar al paso que es una posibilidad y después de torre por torre por caballo por yo creo que el negro no tiene nada que temer esta posición está bastante muerta no hay mucho que atacar no pasa nada entonces magnus decidió ceder el dejar el peón libre para las negras a cambio de un plan muy interesante que creo que es nuevo creo que no se había jugado antes y la cuadra que hizo fue caballo h4 cuando ya de meterse a f5 lo cual se ve bien entonces de pronto las piezas empiezan a tomar acción nepomiachi no puede permitir que se mete el caballo acá que jugó g6 y magnus g4 muy bien no g3 que es un poquito más tímida sino g4 es un poquito más más arriesgada más fuerte y de todas maneras el plan del blanco parece ser caballo de el caballo g2 caballo de 3 o caballo f4 o alfil con el caballo acá en dije dos alfiles e 4 cambiar los los alfiles y empezar a presionar sobre la que sobre la casilla de 5 aunque el otro ojo tiene un peón pasado no entonces tampoco se puede disminuir la importancia de que este peón se le puede ir de pronto a magnus calcene y sería un problema no entonces este hay que siempre estar con ojo a visor sobre este punto no bueno es un poquito la la este la compensación que digamos podría tener el negro por por este peón débil no bueno aquí jugó caballo de 7 jugaron caballo g2 torre de f a c8 que ataca el peón de c y aquí decide magnus cambiar pues hasta el perro porque ahorita van a ver todo lo que pasó le jugaron alfil a f4 alfil por f4 caballo por f4 torre por torre por c3 la idea de magnus no está tan mal al final del día porque de alguna manera elimina su peón retrasado no podría haber jugado quizás torre de e a c1 y aguantar no pero yo creo que esta idea no no podía estaba el alfil no quizás alfil de 7 perdón alfil de 2 defendiendo a ver vamos a regresar un momento cuando le juegan torre acá alfiling a este lugar y no sé si aquí pudiese haber como esta jugada y quizás aquí para que evitar que entre haya que jugar peón 3 no y esto no le hubiera gustado nada magnus y entonces decidió jugar alfil f4 alfil por alfil caballo por alfil torre por c3 caballo por d5 también se elimina la debilidad del negro torre de 6 perdón torre de 3 y torre 7 y la torre entra a séptima fila y ataca aquí por ejemplo no se puede jugar torre a d8 porque torre por caballo torre por torre caballo jaque caballo por torre se gana una pieza entonces nada más hay que tener cuidado sacó el caballo a f8 y magnus jugó caballo f6 jaque rey a g7 caballo 8 jaque rey g8 y bueno si juega caballo f6 jaque otra vez pues probablemente tenga tablas porque rey acá si sería muy peligroso le juegan torre por peón no entonces como pa qué no entonces aquí jugó d5 con la idea de que torre por peón no es posible por caballo f6 jaque y caballo por torre entonces bueno el peón de d está avanzado pero la torre negra está atrás del peón que avanza y entonces cada vez que avanza el peón la torre tiene más fuerza no entonces difícil saber aquí no creo que haya ventaja de nadie aquí jugó a4 y ahora magnus debe haber pensado ops tengo un problema con este peón que puede avanzar si y jugó ya que hoy f6 jaque rey g7 y g5 apoya su caballo no y mantiene siempre la situación de dar el jaque y tablas ahí si no pasa nada y acá le jugaron a6 bueno y acá había una idea que era la siguiente que era la siguiente la idea era jugar torre a c1 me parece y si a2 podría seguir torre por peón jaque bueno vamos a ver bueno vamos a ver la línea que yo había visto torre por peón jaque rey por jaque el rey no puede venir ni acá ni acá ni acá ni acá tiene que ceder el caballo jaque única jugada jaque ataca jaque ataca jaque ataca jaque ataca jaque y nunca te puedes ir a esconder ver acá porque esto es mate entonces tiene que regresar y este mecanismo es de tablas no entonces eso era una opción pero había otra si después de torre por peón jaque el rey se quita acá como se puede acuerda ah rey acá y si corona torre por dama torre por torre torre por caballo rey acá y aquí puede seguir torre a a este a b8 y aquí no estoy tan seguro eh porque en esta posición si lo pensamos un poco son dos peones este por hay un peón libre en caballo bien puesto el peón que puede avanzar eventualmente me voy a comer este otro peón y aquí de todas maneras la calidad no estoy tan seguro que de para rescatar eh eso podría haber sido no no sé si me ponía si tenía alguna idea al respecto no eh habrá que analizar pero bueno le dio este cuando jugó a seis jugó caballo jaque y decidió empatar la partida no con dando el jaque perpetuo no bueno eh fue una partida corta eh relativamente corta terminó antes de las diez de la mañana me parece yo empecé a verla desde las seis y media porque me desperté ya no me pude dormir y dije pues voy a aprovechar y y vi el inicio y me hubiera gustado ver un gambito sacrificando en F7 pero bueno probablemente eso lo tenga recontra analizado y a ese nivel pues es una pieza por dos peones y quien sabe que vaya a pasar no así que quien sabe eh no sé no estoy tan seguro de eso bueno eh eso es lo que pasó y en la partida mañana juega Nepomniachi con blancas van dos a dos y Magnus Carlsen declaró que bueno pues que ya se perdió un poquito la la sorpresa no las primeras eh los primeros escarceos de las primeras partidas las primeras sorpresas no y entonces ahora viene una especie de más madurez en las jugadas eh ya no hay ese nerviosismo inicial probablemente Magnus hizo algunas aclaraciones al respecto y entonces puede ser que se vean partidas muy interesantes pronostico de nuevo que ya Nepomniachi va a jugar E4 y mi pronóstico es que Carlsen va a jugar una siciliana eso es lo que creo y eso me gustaría me gustaría ver si entran en una siciliana eh pero bueno todo puede ocurrir estos están preparados para cualquier cosa no y desde luego se han estudiado con cierta profundidad me llama la atención porque Carlsen ha estado jugando torneos de partidas rápidas a través en todo el año y no parecía o por lo menos mi percepción era que no estaba preparándose con mucho interés por el campeonato mundial pero evidentemente está bien preparado ¿no? es un jugador muy fuerte bueno es el campeón del mundo ni más ni menos ¿no? bueno bueno pues gracias y nos vemos eh mañana vamos a hacer una una grabación al respecto también ¿no? bueno gracias gracias